Hola que tal amigo, bienvenido. ¿Quieres comprar de manera inteligente un perfume? ¿Y por qué no también ahorrar algo de dinero a tu economía cuando estás comprando o apenas vas a comprar una fragancia? Quédate conmigo porque te voy a dar 5 recomendaciones que te van a servir y te van a ayudar mucho al momento de comprar tus fragancias. Y quédate hasta el final porque la recomendación número 5 es una recomendación que poca gente hace y esta te va a ayudar a ahorrar bastante dinero. No solo comprando una fragancia sino comprando cualquier cosa en general. Si te interesa quédate porque te voy a dar 5 recomendaciones antes de comprar un perfume para que tengas esta compra inteligente. Y salgas ganando en relación cantidad con precio y por qué no calidad. Si te interesa vamos y quédate aquí. La primera recomendación que te quiero dar es sal a oler. Así es, antes de comprar una fragancia yo te invito a que salgas a una tienda departamental, a un super, a una plaza, a donde se encuentren estos perfumes y sal a olerlos. ¿Por qué? Porque la primera recomendación es nunca compres a ciegas. Siempre primero conoce la fragancia, huélela, pide que te rocien en la piel, pide que te apliquen en un papelito. Pero conoce muy bien la fragancia, de lo contrario no vas a entender muy bien qué es lo que estás comprando. Te recuerdo y por si no sabías que las fragancias se componen de 3 etapas. La etapa de salida que es este aroma que sale al inicio y es el primer golpe que nos da de olfato. La etapa de corazón o secado en esta parte donde se empieza a cambiar o a mutar el olor. Y en la parte de la base o secado final es el olor con el que vamos a estar a partir de los 30 minutos, de los 15 minutos. Así es que algunas fragancias pueden oler muy rico al inicio y luego pueden tomar un giro muy drástico. Así es que primero sal y huele para que tengas un punto de referencia. Nunca compres a ciegas y nunca compres una recomendación sin antes haberla olido. La segunda recomendación que te puedo dar es ve videos, ve videos como este, ve videos allá en YouTube. Ponle perfume Versace Eros Pour Homme o perfume Armani Code. El que te esté diciendo en ese momento la persona del mostrador o el que tú estés viendo ahí en internet. Y busca una reseña en internet. Afortunadamente así como yo hay muchos reseñadores y mucho mejores que yo que te pueden dar muy buenas recomendaciones sobre qué perfume comprar, cuánto va a durar, cómo está la proyección, cómo está en relación de precio. Entonces antes de decidirte por alguna fragancia que simplemente te llame la atención el botecito o que te hayan dicho que está muy buena. Pues échate un clavado a ver por lo menos uno o dos videos que te puedan dar una muy buena orientación sobre cómo están los componentes, cómo están los ingredientes. A lo mejor hay algunos ingredientes que a ti no te gustan tanto, entonces te pueden decir, oye pues este ya tiene ahí algunas notas de café o algunas notas de iris o algunas notas de abatonca. Y si tú no eres muy familiarizado con esos olores, pues te están ahorrando el incluso irte a dar la vuelta al centro comercial. Así es que ve videos de reseñadores y por cierto aquí arriba te voy a dejar un video que es mío, que si te interesa, pues te va a aportar mucha información de valor. La tercera recomendación que te puedo dar y no mucha gente lo hace y es algo muy simple es, entra a Fragantica. Fragantica es un sitio web especializado hablando únicamente sobre fragancias. Y no te preocupes, si no sabes hablar inglés, también está una versión en español, fragantica.es. Y si no ponle fragantica.com, si tú ya dominas el inglés, donde vas a poder ver los estatus de las fragancias, muy bonito, en barritas, con nombres. Y mucha gente no sabe que existe este sitio, pero si tú viste alguna fragancia y te acuerdas de cómo es el bote, pero sobre todo el nombre, tú puedes teclearlo ahí en la página y te van a salir no sólo los ingredientes, cuándo salió, quién la creó, de qué marca es, sino que también las reseñas de la gente y lo más importante, los comentarios en la parte de abajo de este sitio. Así es que Fragantica es como el Google de los perfumes. Es una página que tiene mucho tiempo, que la gente que sabe de perfumes siempre entra y hace consultas en este sitio. Así es que entra Fragantica, ponle así en Google y vete para allá. Y por cierto, si esta información te está haciendo de valor, yo te invito a suscribirte a nuestro canal. Nosotros tenemos una comunidad de nicho, somos una comunidad VIP, donde damos las mejores recomendaciones, hablamos de perfumes y pues compartimos todo lo que tenga que ver con las fragancias. La cuarta recomendación que te voy a dar es compra por internet. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No compramos en la tienda departamental? Pues puedes hacerlo, nada más que te va a costar un poco más de dinero. Mi recomendación es compra los perfumes en internet. Si te fijas, paso uno, sal a olerlos. Paso dos, conócelo. Ve videos de reseñas. Paso tres, entra Fragantica para que veas qué están diciendo otras personas. Y pues ahora, búscalo en internet y cómpralo, porque probablemente va a estar mucho más barato. ¿Por qué está más barato? Porque no te están cobrando el precio del intermediario. Cuando tú compras en una tienda departamental, te están cobrando el salario de la persona que te está vendiendo, la luz, la infraestructura, el lugar y todo lo que lleva esta economía de escala para que tú puedas verlo ahí muy bonito en esta tienda departamental. Pero si tú lo compras en internet, te puedes ahorrar todo ese dinero. Te voy a dejar aquí un video de unas recomendaciones de cómo ahorrar dinero haciendo estas compras inteligentes y óptimas en internet. Por cierto, si ya llegaste hasta aquí, te invito a que me regales un like para saber que te está gustando el contenido que te estoy ofreciendo. Y por último, la recomendación máxima y que nadie dice y nadie habla. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida que nosotros no compramos de manera racional. Compramos de manera funcional, emocional y social. ¿Qué quiere decir esto? Funcional es el simple hecho de decir, oye, pues sí me gusta mi olor, mi desodorante, pero me gustaría que oliera mucho mejor. Entonces ocupo un perfume para oler rico. Esa sería una compra funcional. Pero realmente no pensamos de esa manera. Pensamos de manera siempre. Todas nuestras decisiones se basan, la mayoría de las veces, en decisiones emocionales y sociales. ¿Qué es una decisión emocional? Oye, ¿sabes qué? Estás caminando por la tienda departamental. Una señorita se te acerca, te rocía ahí en la mano. Tú vienes acompañado de tu novia. Ella huele y dice, ay, huele súper rico, cómpratela. Y tú estás de que, sí, necesito comprarla ya porque mi chica le encanta y ya la quiero. Y desembolsas dinero y tú, pues, estás tomando una decisión emocional. A lo mejor ese dinero no estaba destinado para esa fragancia. O a lo mejor ese dinero lo tenías destinado para otra cosa. Y por lo tanto, ya hiciste una compra inesperada. ¿Cómo puede ser una compra social? Pues, estás viendo algún reseñador que te está diciendo en la cara todos los días que esta fragancia es la mejor. Cómprala, yo ya la quiero. Voy a comprar dos botes para tenerlo. Entonces, tú entiendes que todo el mundo también la va a tener y la quiere tener. Entonces, tú vas y haces esa compra. ¿Por qué? Porque quieres una aceptación social. Así es que, si entiendes muy bien esta vertiente de que no solo siempre compramos de manera funcional, sino emocional y social, vas a tener un panorama más amplio para tomar una mejor decisión. Oye, ¿sí la quiero? ¿Sí la necesito? ¿La ocupo? ¿Me hace falta? ¿O qué impacto positivo va a tener en mi vida o alrededor? Entonces, entendiendo muy bien estas tres variables, vas a poder tomar una mejor decisión a la hora de comprar tu loción o perfume preferido. Si te gustó el contenido y ya llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas o me dejes un like. Y por cierto, antes de que te vayas, si te has preguntado, oye, pues bueno, gracias por las recomendaciones, pero ¿cuántas fragancias necesito tener? No te preocupes porque te voy a dejar por aquí unos videos para que vayas a ver cuántas fragancias necesitas tener. Así es que, no te vayas o también te lo voy a dejar acá arriba para que le des clic y puedas decidir cuántas fragancias deberías de tener. Debo de tener una, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto es la cantidad correcta? Ve el siguiente video que te voy a dejar porque te va a ayudar a despejar esa duda. Yo soy Memo y espero que te haya gustado mucho esta reseña. Bueno, no es una reseña, es recomendaciones y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.